Hola, soy Jesús Felipe Jarrín. Y yo soy Luciana Muselio. Y esto es lo nuevo. Telefónica Independiente. La décimo sexta edición del Edoc, el querido Edoc, será del 10 al 21 de mayo en Quito y del 12 al 21 de mayo en Guayaquil. Y dedicará su sección de retrospectiva a Claire Simón. Fabricante acaba de sacar su nuevo video, La Ola. Tiene una aparición especial de La Tundita y inaugura el nuevo año de La Iguana. Y este 30 de marzo en Más Arte Galería, Carlos Echeverría Cossack presenta su nueva expo Dinámicas de Poder. Una expo que reflexiona sobre lo natural y lo artificial, lo biológico y lo arquitectónico. Para financiar su primer disco, Mini Pony está organizando un festival. En Domo Plataforma Cultural. Tocan Niroda. Mi perro va a dar a luz. Trébol. René de la Croix DJZ. Y Mini Pony, obviamente. Esta semana por Radio Cocoa salió la segunda parte de nuestras sesiones con Pop Mortem. El Hombre Loco se le suma La Señora que Cura. Un tema muy experimental y electro volado. Finalmente, lo que todos estaban esperando. El videoclip de las chicas man en auto del Extraño. La canción del intro de lo nuevo. Un videoclip dirigido por Marcos Echeverría Ortiz. La banda chilena Planeta No. Acaba de lanzar un videoclip para su single Maricón, Sara. Fue hecho en colaboración con el colectivo Le Mebel. Y es una investigación basada en la creatividad sobre los cuerpos distintos. Sara Antaneda acaba de lanzar su primer disco de larga duración entre espacios y colores. Es mitad en inglés y mitad en español. Esta semana, Colapso cumplió 13 años de su primera tocada, que fue en El Carche en el 2004. Si les gusta el sampling, el beatmaking o el hip-hop, tienen que cachar y unirse a la liga de beatmakers. Toda la info está en Radio Cocoa. Chequen las recomendaciones de las 10 canciones que debes escuchar en marzo en Radio Cocoa. Y esto fue todo por esta semana. Chao.